hoy en tenorshare te enseñaremos qué hacer si tu iphone 13 se reinicia solo empezaremos conectando nuestro dispositivo al ordenador a través del uso de un cable usb y luego abriremos la aplicación raywood de tenorshare una vez ahí haremos clic sobre la pestaña empezar y haremos clic en la opción reparación avanzada ahora necesitaremos colocar nuestro iphone 13 en modo recuperación para ello deberemos presionar de manera simultánea el botón de bloqueo y el botón de bajar volumen hasta que aparezca el icono del computador esto iniciará automáticamente la descarga del firmware correspondiente ahora solamente deberemos hacer clic sobre la opción iniciar reparación avanzada y confirmar esta reparación haciendo clic sobre la opción reparar ahora deberemos esperar varios minutos hasta que se complete la reparación profunda de nuestro dispositivo podrás ver la evolución de la reparación profunda a través de la barra de carga raywood te notificará con una nueva ventana de diálogo cuando haya finalizado la reparación profunda ahora deberás esperar a que se complete una barra de carga en tu dispositivo y cuando ésta se haya completado tu dispositivo se reiniciará con completa normalidad y podrás empezar a realizar las configuraciones básicas para tu dispositivo como son idioma región red wifi privacidad y seguridad entre otros para más información de este y otros productos no olvides visitar tenorshare.es